Hola a todos y a todas, soy Bugio y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal en el cual hoy os traigo varios desafíos de los desafíos semanales y en este caso os voy a mostrar exactamente dos de toda la verdad que es el último pack de desafíos semanales en el cual vamos a enseñar los diferentes puestos de avanzada Ego, que son cinco los que hay que localizar y como no aprovecharemos a completar lo de registra cofres en puestos de avanzada ya que son en los mismos lugares vamos a aprovechar y mientras completamos un desafío haremos el otro así que en este vídeo voy a mostraros justo las ubicaciones exactas de los puestos de avanzada y como no aprovecharemos en esos puestos a registrar cofres os recomiendo que accedáis a refriega de equipos porque así no tendréis que acceder a una ubicación por partida podréis hacer varias ubicaciones en una sola partida así que bueno, la primera de todas la tenemos aquí en Parque Placentero a la izquierda que es aquí justo esta es la primera ubicación que sería en 2C justo donde estoy marcando aquí en esta ubicación tendríamos la primera vamos ahora nosotros ya a caer en la segunda que está aquí en Seto Sagrados que es justo aquí en esta especie de granero si acercamos vais a ver que es como un edificio con varias ventanas por encima que está justo en 5B, la ubicación, este sería el segundo puesto de avanzada después el tercero, os lo confirmo ahora, vamos un momento aquí a acceder ya inmediatamente y os muestro ahora donde están las demás localizaciones para que podáis acceder sin problema vamos a esta porque esta es la que más difícil puede resultar porque no parece un puesto de avanzada, parece un granero pero este sería, y aquí me marca el último porque yo he completado las anteriores localizaciones de puestos de avanzada y vamos aquí a registrar los cofres para completar también la misión 5 de 7 me faltan ahora mismo 2 para completarlo aquí no tenemos más cofres, sí, tenemos aquí uno vamos ya inmediatamente aquí vale, perfecto, perfecto, perfecto y nos faltaría solo, maldita sea, un cofre por completar pero bueno, no pasa nada, no pasa nada aquí igual con un poco de suerte tendríamos el cofre que falta y nos lo darían simplemente con registrar cofres en estas ubicaciones completaríamos lo de registrar cofres en puestos de avanzada y las localizaciones vamos a empezar la primera de todas la tendríamos aquí a la izquierda de Parque Placentero que es 2C justo aquí que es como una especie de casita que está al lado del mar esa es la primera localización la segunda es justo en donde estamos que es como una especie de granero después la tercera ubicación la tendríamos justo aquí del lado de campo Calígine y Pantano Pegajoso la localización exacta se encuentra justo aquí que es la casilla 8D después la cuarta localización la tendríamos debajo de Ciudad Comercio y Albercas Adormecidas que es justo en las montañas de nieve justo este cuadradito que sale aquí se ve bien en el mapa sería la cuarta localización en la casilla 7G y por último debajo de Finca Frenesi tendríamos la quinta localización que es justo esta localización Finca Frenesi no Frenesi Frenesi esta sería la quinta localización de puestos de avanzada podéis confundiros y pensar que es justo esta de aquí oscura pero no es esta la de puestos de avanzada y coincide justo en 5F así que bueno gente aquí tenéis todas las localizaciones para que os sea muchísimo más cómodo y fácil de encontrar ya sabéis que no tienen nombres aparentes en el mapa no es como Alameda Frigida o Finca Frenesi o Parque Placentero que ya los vemos en el mapa el nombre estas ubicaciones hasta que no caemos en el lugar no nos aparece el nombre así que aquí os dejo las 5 localizaciones y como poder completarlo de registra cofres en puestos de avanzada mientras localizamos los puestos ya registramos cofres y completamos las dos misiones en una sola así que nada me despido con un fuerte abrazo espero que os sirva de gran ayuda y nos vemos en los próximos vídeos filtraciones y directos del mejor Battle Royale de todos Fortnite ¡Gracias!